Pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal, esos angelitos se llevan 286 mil 600 pesos, más del doble que el presidente, el magistrado presidente de la Sala Superior 286 mil 500, un ministro de la Suprema Corte 284 mil 500, la gobernadora del Banco de México Amparada y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248 mil 500, el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente gana 240 mil 500, poquito abajo del doble, la COFESE 206 mil 500, aunque ahorita está vacante, el IFT 197 mil 700, el comisionado presidente, 151 mil 300, la comisionada presidenta del INAI, 149 mil 700 del INEGI, la titular, 146 mil 600, el fiscal general de la República, ligeramente arriba del presidente y también ligeramente arriba del presidente, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparados cinco instituciones y vamos a continuar por instrucciones del señor presidente, indagando más a fondo en este tema para irles presentando las actualizaciones, ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación, pues ya se hayan ajustado a cumplir con la ley. Muchas gracias. Estamos llevando a cabo una política distinta, queremos rescatar a Pemex y queremos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, porque sentimos que estas empresas públicas son fundamentales para que el pueblo no pague más de manera excesiva las gasolinas, el diésel y la luz. Para decirlo así de manera clara, si estas empresas desaparecen y solo se quedan las particulares, nos pasaría lo que está sucediendo en otros países, que no hay control de precios. Afortunadamente la gente que venía en el avión, pues se portó muy bien, porque a lo mejor el piloto pensó, aquí ahorita le van a reclamar al presidente. Ya ven, ¿no?, de que se prestan esas cosas. Entonces mandé a atenderlo. Ya desde luego están las dos pistas y sí, pronto vamos a informar de cómo está el aeropuerto para que haya toda la seguridad. Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto constantemente, hemos estado invirtiendo y también tenemos que tratar el problema estructural. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans, no está aquí, y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. Filomeno Mata, bueno, antes Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez y y él fue legislador cuando la transformación de la reforma y era un extraordinario periodista. Presidente, Filomeno Mata escribía a favor de Francisco I. Madero y él convocó junto con Madero siendo periodista a crear el partido antireleccionista. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque el asunto es que es muy sencillo matarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. Como siempre, con todos los presidentes. Sí, con don Julio. No, no, antes. Don Julio, mi gran amigo. Un extraordinario periodista. Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso. Porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido. Y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Presidente, ¿y los que surgen? Puede ser que sean independientes del pueblo, no del poder. Entonces, el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento. Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. En una ocasión hubo una diferencia por un artículo de Zarco y el presidente Juárez se deslindó. Dijo, yo reconozco al señor Francisco Zarco, lo estimo. Hemos formado parte de un movimiento, pero yo soy presidente de México y tengo una postura y un criterio. Y cuando quiero, no necesito transmitir con otros mi pensamiento. Lo hago de manera directa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es como el mundo al revés. Los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder. Ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Tampoco es extraño, en el porfiriato, la mayoría entregada al régimen, tanto los intelectuales como los periodistas. Bueno, se atrevieron a hacer la campaña en contra de Madero. Ellos crearon las condiciones para el asesinato de Madero. Y estuvieron con huerta. Primera vez que se encuentra de manera más extendida y desde mayo la Organización Mundial de la Salud hizo un aviso para que los países miembro buscáramos casos de viruela símica, de transmisión de humano a humano. De esa manera se han registrado un poquito más de 17 mil casos en el mundo, pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17 mil casos, solo se han presentado cinco defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente. Todas, todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso. Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave y la transmisión es mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos nadie ha fallecido, sólo unas pocas personas, cinco o seis, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios, linfáticos, etc. Y por último, el fin de septiembre, por Ricardo Mejía, fue un encuentro de dos grupos, un enfrentamiento de dos grupos en la quinta avenida en Playa del Carmen. Afortunadamente no hubieron muertos, dos turistas heridos, leves, ya están fuera de peligro, atendidos. Y se tiene una acción ahí de seguridad permanente en Quintana Roo. Está la Secretaría de Marina, la Defensa, Seguridad Nacional. Estamos trabajando con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. No, no hay necesidad, todo a su tiempo. Dicen, bueno, pero no se usa. No, sí, ya hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos. Y ayer hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la Terminal 2, porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalarla. Y si se necesitara, por ejemplo, cerrar una parte, tenemos ya el aeropuerto alterno. Si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos. Lo mismo en el caso de la refinería. Ya está construida. Ah, pero todavía no produce gasolina. Ya va a producir. Ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así, aún no integrada y aún no produciente. Brincos dieran de alegría. Entonces, todo va a su tiempo, donde vamos a tener menos posibilidad de operación. Por eso, Claudio y todos estos que no nos quieren, quieren retrasar más lo del Tren Maya, porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, el aeropuerto, tenemos dos años por delante. No actúa con honestidad, que tiene malas entrañas. No sale adelante. Hay que ser generosos, hay que ser buenos. Sí, pero ya el tramo este ya es de seguridad nacional. No tiene ningún prefecto. O sea, este, y la verdad, ¿qué ganas tienen de parar el tren? Y van a terminar subiéndose el tren. 121 mil a grandes contribuyentes. Se les devolvieron con Felipe Callarón. Y 244 mil millones con Peña. Y aquí están. Y tampoco es para culparlos. Solo a ellos. La ley lo permitía. Era legal. Por eso, cuando se dieron cuenta de que iba en serio ya era tarde. Me refiero al bloque conservador del Congreso. Porque esto lo sacamos y todavía no estaban como ahora. Que hay hasta huelga. No pasa, no dejan pasar nada. Pero esto sí lo logramos. la reforma al artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos. Sí les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior. que es la de la pobreza franciscana. Porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. como vamos a reducir bastante casi no va a haber viajes al extranjero. O sea, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias. y vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas. quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. Uno solo. yo la camioneta más nueva que tengo es del 2018 que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros. Pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 mil kilómetros no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Ahí hubieron fallas y es hasta para ordenar una auditoría técnica administrativa. Vamos a ver lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. una posibilidad es pues hacerlo de nuevo porque sí es una falla estructural grave. hay hundimientos diferenciales cuando vayan a el aeropuerto observen cómo está. Entonces y lo otro es apuntalarlo. yo voy a pedir a los técnicos ya hay un grupo que está trabajando en esto de que veamos la posibilidad de que se apuntale y que ya hacia adelante otra autoridad otro gobierno ya tome una decisión de fondo que si el presidente del PRI yo ayer me equivoqué dije que había estado en Estados Unidos y había estado en Europa pero ayer mismo o antier fue a Estados Unidos y está en libertad de hacerlo y nunca va a ser molestado en nada los asuntos judiciales pues esos los ven las autoridades competentes no es un asunto mío yo cuido de que nadie sea perseguido maltratado siempre he dicho no es mi fuerte la venganza no odio yo estoy contribuyendo como muchos a que limpiemos de corrupción nuestro país que se purifique la vida pública de México eso es lo que estoy haciendo ahora que la primera vez que regresó de Europa pues hay una orden en migración de una denuncia presentada por la fiscalía de Campeche y de acuerdo a la ley tienen que hacerle algunas preguntas incluso firman lo que contestan y él firmó la primera vez y le llevaron primera llamada este le llevaron el documento lo vio lo firmó dijo que estaba bien uno trabajador pero con una banda de malhechores en el gobierno y en el poder la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social la corrupción yo les comentaba que cuando estudiamos ciencias sociales y marxismo pues se nos enseñaba ahora ya no hay marxismo ni teorías sociales pero en aquel entonces se hablaba de que el capital se acumulaba en pocas manos por la explotación del trabajador por la plusvalía por la ganancia que obtenía el burgués al explotar al proletario eso era en esencia el marxismo y que por eso la lucha de clases pero en nuestro país no aplicaba en sentido estricto esa fórmula porque en nuestro país las grandes fortunas el presidente de Estados Unidos está en pesos o en dólares pesos 100 pesos 7 millones 224 mil este es sueldos porque hay otro que es pensiones que también lo vayan buscando pero este también es interesante luego Canadá 6 millones Alemania 4 y le sigue México Sudáfrica Suecia Reino Unido Chile Brasil e Italia así estaba 2016 los sueldos en conjunto bruto pero miren los ministros ministros de justicia del poder judicial Estados Unidos 4 millones 708 un ministro Canadá 2 millones 433 Alemania 3 millones 669 México 6 millones 766 en primer lugar luego Sudáfrica Suecia no hay dato Reino Unido 6 millones Chile 1 millón 715 Brasil 2 millones 390 Italia 1 millón 120 Secretarios de Estado Estados Unidos 4 millones 292 esto es anual Canadá 857 mil Alemania 3 millones 731 mil México 3 millones 672 mil el estatuto de cada estado si y también los estatutos de los partidos no tengo el dato exacto este yo lo que creo es que tiene que haber democracia tengo información que este domingo sábado y domingo va a haber elección en Moreno que es mi partido aunque yo tengo licencia y es muy bueno el método como en otros partidos como son las leyes en general el problema no son las leyes el problema es que no se cumple con las leyes no hay ninguna ley que diga está permitido robar no hay entonces el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto entonces es muy bueno el procedimiento porque si mal no recuerdo se hacen asambleas distritales o más que nada elecciones distritales eso es entonces en esas elecciones bueno primero se hace una convocatoria y se inscriben ni lo sabe el presidente Biden si estoy con ganas de enviarle una carta para para decirle oiga ¿qué está sucediendo? a lo mejor usted no está informado porque usted siempre me ha dicho y le creo de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía ¿quiénes son los que están tomando estas decisiones? le pido que nos ayude a aclarar con su permiso señor presidente muy buenos días a todos como ya escuchamos las acciones que está realizando el gobierno federal en apoyo al estado de Nuevo León por mi parte y dentro del marco de la aplicación del plan de N13 que contempla la problemática que tenemos ahorita a la escasez de agua por el consumo humano a partir nosotros desde el 19 de julio la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado apoyando al estado de Nuevo León con 14 pipas y un avión Kiner para la estimulación y bombardeo de nubes mediante el yoduro de plata que ha originado algunas lluvias pero por instrucciones del señor presidente de la república a partir del 1 de agosto reforzaremos las acciones del plan N3 y haremos llegar al estado de Nuevo León 100 vehículos cisternas más total que vamos a estar apoyando con 114 en el apoyo a 10 municipios de la zona conurbada de tal forma que nuestros vehículos cisternas lleguen a las colonias con mayor necesidad de este vital líquido y el abasto de agua se va a hacer desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas ya se coordinó con el gobierno del estado y nos van a proporcionar 20 puntos de carga donde vamos a abastecer el agua y dar cumplimiento a la instrucción del señor presidente es todo hoy dieron a conocer los datos el INEGI eso sí lo voy a decir antes de irme este para presumir hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año crecimiento del 2% vamos recuperándonos vamos avanzando y esta es buena noticia muy buena noticia el domingo a iniciar obras en Cancún el puente que va a comunicar la zona turística con Cancún con un puente de casi 10 kilómetros sobre la laguna es una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos ya se está trabajando se va a iniciar toda la repaimentación con concreto hidráulico de la avenida Luis Donaldo Colosio que siempre ha sido un problema ahí por los baches y dos o tres obras más urbanas se van a invertir en Cancún como 12 15 mil millones de pesos este puente estaba proyectado hacerlo de paga que cobraran por el puente decidimos hacerlo con presupuesto público porque es un reconocimiento al pueblo de Quintana Roo y en especial a la gente de Cancún y de toda esa región todo lo que es el Caribe porque le han dado trabajo a mucha gente de todo el país lo que es